hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal hoy os traigo un pequeño truquillo que podríais utilizar en la liga delve de path of exile junto a la 3.4 ya sabéis que la mecánica consiste en entrar en una mina e ir bajando o bueno dirigiros hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de vuestra estrategia a ver hasta dónde es capaz vuestro personaje de bajar o moverse llega un momento que el coste de sulfito es bastante elevado nosotros por ejemplo vamos a ver lo que nos cuesta cada movimiento vemos que nos cuesta unos 320 por aquí estos están más cerca entonces cuesta un poquito 141 alguno que esté más lejos sería por ejemplo bueno este no demasiado 282 alguno que esté lejos por ejemplo este que va hasta aquí son 423 que ya empieza a picar un poquito tenemos algunos a ver si este también 420 420 y pico es lo que suele haber normalmente en largas distancias como en este caso veis aquí 280 si tuviese este veríamos lo que nos costaría hasta que creo que llegaría a los 500 porque ya hay bastante entonces bueno a medida que vais bajando yo estoy ahora mismo en el nivel 236 ya hay enemigos de nivel 81 que ya empieza a picar bastante la cosa y hay un gran problema y es que para bajar necesitas sulfito sulfito es como si dijésemos la gasolina o el combustible de la bagoneta entonces cada vez que tú intentas ir a algún sitio por ejemplo si yo quiero ir aquí me cuesta 160 si yo quiero ir aquí me cuesta 320 cada vez que te mueves de un punto a otro cuesta sulfito llega un momento que pica bastante este sulfito entonces tienes que conseguirlo como se consigue cualquier sitio lo podéis encontrar menos dentro de la mina por ahora en el momento que estoy subiendo el vídeo no hay sulfito dentro de la mina puede ser que más tarde lo metan no lo sé entonces esto es a priori hay dos formas de sacarlo uno es haciendo mapas de tier alto tier alto me estoy refiriéndome a tier 15 16 por ejemplo o 14 y 15 como estos dos waste pool de tier 14 porque está sapeado y luego bog tier 16 serían los mapas de guardianes y eso ya es cuestión vuestra en el mapa de shaper creo que no os puede salir nada entonces es tontería farmearlo ahí porque no se puede tendréis que farmearlo aquí en estos en estos cuatro de los guardianes o en estos dos de t14 y t15 ahí más o menos conseguís unos 200 poquito menos un poquito más dependiendo de la suerte vamos a decir que tenemos unos 200 entonces por mapa esto estoy hablando por mina de sulfito hay veces que en vez de una mina salen dos y a veces salen tres menas entonces es todo cuestión de suerte a lo mejor en un mapa o sacáis 600 yo ahora mismo puedo tener 2500 como tope si os salen tres y cada uno están 200 200 y poco y estás ganando bastante sulfito pero hay muchos problemas problemas relacionados con sustain de mapas sobre todo tenéis que sustentar sostener sustentados con mapas de tier alto entonces podéis hacer mapas de tier más bajito conseguiréis cien cien y pico es diferente diferente estrategia os obliga de alguna forma a ir al alas entonces esta es una estrategia ir al alas farmear mapas de tier cuando más alto mejor porque os sale más sulfito pero hay otra estrategia una estrategia que os voy a enseñar aquí es una estrategia que se vuelve un poco repetitiva y aburrida entonces os lo voy a enseñar hay un sitio en el acto 9 y esto ya se utilizaba en incursión pero parece me parece un coñazo y la verdad es que aburre mucho en este sitio en quarry siempre 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 hay una mena cerca del waypoint veis que me ha dado 31 no esperéis que me dé más de eso porque cada vez que la pulsáis en quarry os da 20 y pico 30 y pico entonces veis que aquí hay otra 33 la estrategia consiste en crear instancias sin parar en quarry todo el rato quarry 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 así vais cogiendo la mena vamos a hacer unos cuantos para que veáis más o menos la posición que suele tener en quarry siempre se le va a salir muy cerca del waypoint aquí tenemos otra si no sale por esta parte de abajo salda por la parte de arriba pero siempre cerca del waypoint no busques más allá del waypoint porque es tontería y no sé si puede salir más de una mena nunca lo he buscado siempre cojo una y me voy al waypoint y crea instancia veis aquí no la vemos hasta que encontramos la encontramos aquí al lado siempre está cerquita del waypoint es una estrategia como el atlas la diferencia es que en el atlas vais a conseguir más de 100 por mapa por mapa ya tenéis que limpiar el mapa y tener suerte también porque en el mapa te puede salir una dos o tres menas aquí es 29 30 30 y pico cerca del waypoint cada vez que entréis entonces rápidamente vais haciendo esto cogeis la mena vais a waypoint mira aquí me viene bien porque me ha salido una me ha salido una esencia de corrupción vamos a pillarla 2 por 1 volvemos al waypoint y volvemos a crear instancia para que no sepa crear instancia es pulsar el botón control y cuando cliquéis aquí os salda este panel le dais a nuevo y crea instancia fácil cogemos la mina la mena cogemos esto volvemos a crear y así todo el rato es una estrategia muy muy repetitiva y muy muy aburrida a mí me cansa pero he estado haciendo mapas y para llenar los 2500 he estado más de una hora para llenar 2500 haciendo esto he estado media hora entonces mirad la diferencia haciendo mapas os aseguráis de recibir mapas de recibir objetos y demás aquí lo único que vais a conseguir es la mena aquí vais a formar la mena pero os digo que es un método bastante repetitivo y aburrido pero yo os enseño la la mecánica el truquillo si lo queréis utilizar bien sino también para que tengáis una alternativa y aquí lo haríamos hasta tener los 2500 que es el tope que tengo yo ahora mismo el siguiente tope ya sería 5000 que sería si lo mejorara otra vez entonces dependiendo de vuestro tope pues lo haréis antes o después todo esto para que para que luego cuando vuelvas a la mina tener el sulfito bastante alto y poder pagaros lo que sería el trayecto de un punto a a un punto b volvemos aquí y aquí cuando nos muestre el mapa podéis ver que ya puedo moverme aquí o aquí pero aquí por ejemplo me pediría 320 tengo 535 me quedaría en 200 y poco 200 y poco lo mejor me da para moverme ahí y ya está entonces yo os aconsejo que cargáis a tope de sulfito y cuando podáis volváis a la mina y os aconsejo también que mejoreis la capacidad de sulfito la siguiente mejora me da 2500 más que sería 5000 pero cuesta 2000 12 mil casi 13 mil entonces esto va a costar un poco más que nada porque estoy intentando conseguir y mantener la resistencia a la oscuridad en resistencia capeada que 75 por ciento y un light radius de la vagoneta lo más alto posible para tener un poquito más de perímetro donde me pueda beneficiar de la luz y poder defenderme de la oscuridad metas que todo lo demás no lo he tocado demasiado he cogido algunas bengalas más y un explosivo más pero no he tocado demasiado ya veis que el radio de la bengala tampoco es demasiado alto así que la gente os dejo con este truquillo espero que os haya servido y nos vemos pronto el exiliados un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!